Música Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y estamos en Mapa de Chalet Estamos con Bandit en este caso Vamos a ponerle aquí o que Venga, venga, venga Me ha rotado, a ver si se cargan a Twitch Están todos ahí decidiendo que hacer Vamos mijito, se ha quedado todo flipado el trémite En plan de, tío, ¿por qué no la lanzas? Es que me la ha roto en el aire, tío ¿Seguro? Vale, venga, lo intentaré Pues otra que le rompo, venga En plan, tío, ¿qué ha pasado? Pero me la ha vuelto a romper La mao Baja por el Jagger, baja por el Hay que ir a topar, compañero Qué buena Qué buena, loco Baja, pepeito guapo ese que no es un marcado tú Gracias, cabrera Tú me salvaste Madre mía, cómo me va a salvar la cabrera, loco Pero descarado, ¿eh? Descaradísimo Espera, espera, espera Rook, no pique Espera Solo espera Clique la puerta, clique Cierra, compañero Vale, vamos a quedar cobernándonos esto Vale, está pisando nieve Cierra aquí Y suelo a proteger una sola posición O ahí viene para atrás, tío Vale, perfecto Nice Very nice Cuántas y al final Cuatro Madre mía Pues porque cabrera me ha salvado Si no, ni de coña Pero bueno Casi se nos lía Porque estaba haciendo el mongolo Porque estaba haciendo el mongolo Yo ahí haciendo Las cosas En plan ¿Qué hace? Ojo, te permite Thermite, por favor Give me Please Thank you Vale, Mako Nos aterimite Porque creo que puedo hacerle el baiteito ¿Vale? Creo que puedo hacérselo Si están abajo Y... Sí, creo que Pueden estar abajo Y en fin Que estaba yo ahí haciendo la coña Y porque todos los míos estaban Mirando la ventana ¿Vale? Porque estaban todos ahí mirándonos Y... Los míos, ¿vale? Porque es que en vez de estar cubriendo otras zonas Nada, todos mirando a ver qué hacían Todos mirando a ver cómo el bandit rompía En fin Así va, España Uno trabajando Cuatro mirando Literal Esperemos que estén abajo Y si tienen mira Sí, perfecto Vale, tienen mira Twitch Broken De mira Que me muero Vale Rompe la mira Compañero ¿Qué dicen esto, tío? Italia Vale, tenemos a este aquí Uf Este me va a joder bastante Me va a joder mucho Pero bueno Nice Nice Vamos a tener mucho cuidado ahora Porque va a ser muy complicado Romper Con el termite Pero bueno Vamos para adelante Compañeros Be careful Be careful Throw Throw smoke Glass Throw smoke Uh, perfecto Perfecto, tío Oh Dale, dale, dale Cover me Glass Perfecto Compañeros Ataque magistral Asustado, tío Madre mía Ataque magistral La verdad es que lo han hecho muy bien Tanto Thatcher como Como Glass Lo han hecho perfectamente Madre mía la cabina, tú Tú loca Haciéndole baile del Sarandonga, tú Vale Pues vamos a cogernos nuevamente a Bandit Aunque nos cogeremos seguramente cocina Comedor Perfectamente Venga, si voy a cogerme Ufa, aunque aquí sería bastante bueno Lesión Pero bueno Vamos a quedarnos con Bandit Vale, nos quedaremos por la Por arriba seguramente Y a ver que hacemos ¿Cuánto vamos? 5-0-0 La verdad es que Nice, nice Very, very nice Muy buena esta ronda, la verdad No han estado cubriendo Digamos la ladronera Se la ha colado Twitch Y Twitch pues la ha roto cuando ha querido Aún así Bandit tengo que decir que Que ha roto una carga, eh Que no me lo esperaba ni de coña Que estuviese el tío ahí Rompiendo cargas Vaya Vale, drones Venís, drones Drones, drones ¿No vienen? No vienen Oh, joder macho Ah, no, era una polilla Vale Vale, voy para arriba a cerrar Que siempre me cojo un poco de escaleras Y voy por la que tardo más ¿Sabes? Pero bueno Voy a quedarme por la zona arriba seguramente Voy a poner primero Los alambres aquí Eh... Venga, vamos a poner Los alambres aquí Empieza la trampilla Y me piro para adentro Me piro para el otro lado Alcubre ha sido muy bueno en lesión Por el tema de las granadas, ¿vale? Granadas y con las minas Hubiera cubierto muchísimas más zonas Que con bandit, por ejemplo Pero bueno No preocuparse Y por favor, chavales Un buen like Por supuesto Siempre se agradece Los likes Son como No sé Palabritas niños de su Uy, entra la cabrona, eh Uy, van muy a tope Muy a tope van, eh Me voy a pirar de aquí Voy a quedar cubriendo las escaleras traseras Me parece que ya pueden ir por el garaje O sea, ¿pueden irme por el garaje? Sí Vale Vamos a cubrir la cabera Venga, cabera Están aquí Cabera aguanta Vale, Rook Eko lo está haciendo muy bien, eh Me está gustando mucho el trabajo en el equipo que estamos haciendo Uh, cabera Se ha tirado Uh, hay que ir para dentro ya Muy buena Oh, fuck Oh, fuck A ver Creo que voy a hacer una cosita, eh ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! Increíble O sea, pensaba que se iba a meter para adentro As Pero no Fue muy agresiva Igual que yo Y se metió para afuera Creo que está a la derecha, eh Creo que está a la derecha, eh Nice Thank you Nice scan Nice info Nice info Thank you Uy, la verdad es que ha sido gracias a los A los pavos, ¿vale? Porque, si De no ser por eso Yo estaba escuchando algo Pero no sabía Iba por debajo Y gracias a que la gente estaba viendo las cámaras Que, por cierto Si os habéis dado cuenta Vamos a ir nuevamente con termites Si os habéis dado cuenta El que ha marcado Ha sido uno de los nuestros Y ha marcado con la cámara de garaje O sea, que el tío estaba mirando todas las cámaras, ¿vale? Eso es una cosa muy, muy importante Que es en plan Sí, no veo las entradas principales Pero el tío va cambiando cámara por cámara Muy, muy bien, compañero No sé quién eras Pero me ha ayudado mucho Y fíjate que apenas ha hablado, ¿vale? Es más, no han dicho nada Solo por cámaras Me ha gustado, compañero Me ha gustado Así me gusta, amigo Y sé por qué se ríe ahora Pues, bueno Pues, ja, ja, ja Tú también Ja, ja, ja Sain En fin Tonto hay por todas partes No sé Lol Bueno, seguramente es porque Estarían diciendo Gilipolleces para el chat En la Special Forest Se le diría cualquier tontería Y pues ahora, pues Lol, es que solo ha matado ese Va a estar en cocina Hay que ir a romper por arriba Y listo Vale Ah, ya está todo Pues, está todo ya visto Buah Han incomunicado trofeos En principio Así que esto está Más que listo Cambiamos de posición Y en vez de por la cantidad Salimos por fuego de campamento Saldremos Por aquí Nos meteremos al lado de la ventana Dronearemos trofeo Si no hay nadie Para adentro Rompemos con termite Y listo Para el trofeo, ¿ok? Cuidado que no llegan por aquí Vale Por favor, me ha rompido esta ventana Gracias Vale, vamos a tener que tirar ahí Una pain Es que, sí Está todo inhibido, tío Ha ido raspando la cabecita No hay trempa Uy, está muertelada, tú Me ha tirado Porque ha explotado el compañero Y me ha tirado, tú Nice, good job Very nice ¿Veis? Me ha tirado el compañero Con la explosión En fin Con un 10 1 a 0 No me metéis pidiendo Así que Espero que les haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Adiós Madre mía ¿Cómo estamos?